Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy por acá con un nuevo video, esperando ser sobrado, ¿verdad? Ya que pues, en el último video que publiqué, no fue nada bueno lo que publiqué. Y pues, voy a responder a varios comentarios que me dejaron ahí. Y pues, tal vez algunos tengan razón y otros que no. Y entonces por eso voy a aclararlo. Ya que los estuve leyendo, ¿verdad? Había uno que decía que no bebí de meterme al cuarto de él. A invadir su privacidad. La verdad es que... Puede que tengan razón. Pero él se va. A veces no le da tiempo de arreglar su cama y todo. Y pues, en... En... En eso de que me metías a su cuarto, por decirlo así. Pues, tal vez tengan razón, ¿verdad? Pero realmente yo ya... Yo y todos ellos y nosotros, por decirlo así, estamos acostumbrados a que siempre le entramos a regales cuartos sin ningún problema. Este... No hay ningún problema, ¿verdad? Porque uno sabe perfectamente cómo deja sus cosas. Y entonces... Obviamente yo no voy a andar basculeándole, o sea, buscando cosas que no tengo que andar tocando, por decirlo así. Y además él no tiene cosas de otro mundo. Eh... Realmente yo solo entré a mintiarle el... 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 Y todo, ¿verdad? Siento que no... No invadí su privacidad porque él no estaba durmiendo, él no estaba ahí en su cuarto. Pero, como les digo, unas personas, este... Fue la que tengan razón y a la vez... Para mí, pues, siento de que no tiene nada de malo que entre al cuarto de mi hermano a arreglárselo. Y, pues, como ya se los había dicho, no hay solución a otra de hacerme cargo de lo que hice. Porque es mi responsabilidad, o sea, yo tuve la culpa, entonces tengo que ser responsable de mis hechos. Y, otra cosa, me estaban comentando y decían que como que si mi mamá no podía hacerlo, que ella no viene cansada de su trabajo. La verdad, ahorita son las... Ahorita son las tres y resto. Y mi mamá no va a venir. Mi mamá viene llegando aquí a la casa tipo cinco y media a seis de la tarde. Entonces, ¿qué viene mi mamá? Descansa, se quita sus zapatos, su ropa. Viene, espera que le baje el cansancio. De ahí luego se baña. Pues, ella sigue cansada, ¿verdad? Porque fue un día de trabajo duro. Y solo me da tiempo a que yo vaya a traer la cena. Y la prepare, ¿verdad? Hay veces que ni tiempo me da. Porque ella se va a descansar luego. Entonces, ya cuando yo le ofrezco, ella me dice que no, que ella está muy cansada y que mejor va a descansar. Y, pues, las personas que dice, o la persona que dijo que mi mamá no viene cansada de su trabajo, la verdad que está equivocada o equivocado, ¿no? Recuerdo si fue mujer o fue hombre. La verdad que el trabajo que hace mi mamá es muy cansado, ¿verdad? Y yo sé que unos van a decir a mí que me importa. Mira, te estoy preguntando. Pero yo le estoy respondiendo a esta persona, ¿verdad? Hay otros que decían que por un plato de comida, para mí y para mi hija, yo hacía todos los quehaceres de aquí de la casa. Que yo era una sirvienta. Y, pues, a su respuesta es no. Realmente no es así, yo no entiendo por qué la gente... Pero bueno, hay muchos que sacan sus conclusiones, sus respuestas y todo, sin saber la verdad. Pero aquí estoy para explicarles. Incluso hace un mes o menos, tal vez, yo me aparté. Yo ya no estoy viviendo allá en la casa. Pero estoy aquí cerca. ¿Por qué motivo? De irme, yo agarro camino y me voy. Si hay personas que no me quieren ver aquí, yo agarro camino y me voy. Pero esas personas que no me quieren ver aquí con mi familia, ellas no van a venir y van a decirle a mis hermanitos, mira, ya desayunaste. Mira, vas a ir a la escuela. Mira, y así, ¿verdad? Entonces, estas personas que me critican, que yo por un plato de comida estoy aquí y que parezco una chacha, parezco una sirvienta, no es así. Mi mamá, como les digo, ella se va temprano, 5 de la mañana, regresa a las 5 y media, 6 de la tarde. Yo no lo hago porque ella me dice, mira, hace esto, hace el otro. No, yo lo hago porque realmente veo que ella no puede, pues, porque no tiene tiempo. Yo no les estoy diciendo que yo lo hago todo, todo de aquí en la casa, no, porque no es así. Quisiera hacerlo, pero no puedo, pues, porque solo uno no se alcanza para hacer todas las cosas, ¿verdad? Quisiera que mi mamá ya lo viniera a lavar, pero no, tengo que lavar yo mi ropa también. Tengo ropa sucia, ella tiene su ropa sucia y entonces ella viene a lavar. Yo lo único en lo que le puedo ayudar a mi mamá es atenderle a los niños. Yo sé que no es mi obligación, no es mi obligación, van a decir muchas personas, ¿verdad? Que no es mi obligación, pero siento que, ¿cómo voy a dejar yo por un lado a mis hermanitos? O sea, a ningún niño que no fuera familia mía, si necesita de un plato de comida, yo se lo doy. Y ahora que es mi familia, mis hermanos, mi mamá no me dice, mira, hacerle comida a ellos a pura ley. No. Ella no me dice, mira, tenés que darle comida a tus hermanos porque yo te lo digo. No, ella no me lo dice, sino que ella realmente nace de mí, cocinar para todos. ¿Qué todos? Sí, solo, ¿qué? Solo está mi sobrino, Chepe, mis tres hermanos pequeños, mi mamá, yo, mi nena y mi marido, que muchos dicen que no tengo. Pero pueden venir, a él lo pueden encontrar en la noche porque en el día se la pasa trabajando. Regresan, se va a las cuatro y media de la mañana y viene, hay veces que sale a las cuatro, a las cinco, hay veces que sale hasta las siete. Pero en la noche lo pueden encontrar, si las personas que tienen dudas dicen que no tengo marido o que me abandonó y me dejó solo con mi nena. Y pues, nada de lo que yo hago es obligado o que por un plato de comida yo lo estoy haciendo, no a mí. Yo lo estoy haciendo porque en verdad quiero ayudar a mi mamá en hacerle algo, algo de aseo fin a casa. Porque como les digo, ella se va, ¿quién va a hacer limpieza? Si mis hermanas están pequeñas, yo sí les enseño y les digo que hay que limpiar, hay que trapear, hay que recoger los trastes y todo, ¿verdad? Ellas lo hacen, pero obviamente tiene que haber alguien quien se los diga que hay que hacerlo. Porque ellas a su edad, pues, se ponen a jugar, se ponen a hacer sus tareas y todo por el estilo, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que también hago todo, todo lo de la casa, ¿no? Porque hay veces que mi mamá viene, incluso viene todavía a lavar trastes, yo barro el patio en la mañana, ella lo viene a barrer en la tarde y así cuando ella realmente siente que no viene muy cansada, lo hace. Si yo lo hago es para ayudar un poco a mi mamá, en lo que es su cansancio, en lo que es su trabajo, porque viene tipo cinco y media, seis, como les digo, ella viene cansada. Ir a comprar para la cena, hacerle cena a mis hermanos. Cuando estoy yo, que lo puedo hacer, porque yo tengo mis manos, mis pies, gracias a Dios. Entonces, ¿para qué voy a hacer que mi mamá lo haga si yo estoy para hacerlo? Entonces, siento que muchos pensamos diferentes. Para esta persona que dijo que yo por un plato de comida lo hago todo, no es así. Se lo dejo en claro acá. Y pues, gracias por su apoyo a todas las personas. Gracias por dejar su like, sus comentarios. Se los agradezco de todo corazón. Bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. Adiós, nos vemos hasta la próxima.